Barbosa metiéndose adentro, para Caporza está habilitado, va de Builiquiero, se quiere meter en el área, espera Ríos, espera Bravo, el balón viene al punto penal, no puede Ortegosa, y termina despejando el peligro con suspenso. Gormini que contra viene Salomento, goles, este gol, este gol, este gol, Belucci que mete hacia la derecha, si termina hoy en el gol, atacan cuatro, defienden dos, aquí se viene Blanco contra el área, espera en el área, Belucci viene al centro para Belucci, el arquero al corte, enorme, magnífico, Rossi, la jugada más clara del partido, no fue gol de Milagro, enorme contra de San Lorenzo de Almagro, el centro desde la derecha de Blanco, la cabeza de Belucci entrando en el área, menor desde la izquierda y en diagonal a pierna cambiada, enorme respuesta de Agustín Rossi, elevó su brazo derecho y la sacó por encima del travesario, tiro de esquina para San Lorenzo de Almagro fue lo más claro, créame, en esta tarde de Florencio Varena Totti. Va a ser difícil en la fecha encontrar una chajada mejor que la de Rossi, buscaba ángulo, pedía gol, pedía red esa pelota, inolvidable Rossi, evitando gol de San Lorenzo. Este rechazo de Torrico buscando a Nico Blandi, la cobertura primero de Cardona para que su compañero de saca, Gere Silva juega atrás con su arquero Rossi, magnífico estuvo el arquero defensa y justicia, completamente de rosa oscuro, mangas cortas, brazos largos, piernas largas, una estupenda respuesta para poner hasta aquí el suspenso a la tarde, el marcador de Florencio Varena va blanco y el centro viene para Blandi, tiene el gol, Blandi... Gol, 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 gol de San Lorenzo de Almagro, los santos, los santos, los santos, los santos vienen marchando y de qué manera marchan, la tería hace un instante, Bellucci de cabeza al córner, la envió a Rossi, una jugada exacta pero del sector izquierdo, del sector opuesto, el centro, viene pasadito, sobidito a su merced, apareció Blandi, se tiró en paloma, cortó la pelota a la altura del punto penal, quizá más adelante y entrando sobre la izquierda, le metió el frontal derecho, le cambió la trayectoria, la acompañó, la pelota dio la parte interna del arco, detrás del palo izquierdo de Rossi que nada pudo hacer, gana San Lorenzo y créame que en situaciones está bien, era un poquito más defensa pero San Lorenzo buscó, dominó y allí está habilitado Gómez para empatarlo, queda picando en el área, se juega la vida a Torrico que se va a quedar a vivir, gana San Lorenzo de Almagro de la mano de Blandi, San Lorenzo de Almagro 1, defensa y justicia 0 a los 21 minutos del primer tiempo Nico Blandi, de cabeza, el autor del gol. Bien concentrado Blandi porque cuando sale el pase de Belushi, en la primera jugada Blandi está offside y se da cuenta y por eso Blandi retrocede y le deja la pelota a Blanco que estaba por la izquierda, perfecto Blandi y después en la segunda jugada ya habilitado, va al centro, va al corazón del área, el centro de Blanco es otra vez perfecto, antes para Belushi, ahora para Blandi y define 1 a 0. Delgado la juega para Béker, Béker para Frede, Frede que la domina, en la punta izquierda la domina el número 10, levanta la cabeza, la va a volcar al área, enganchó, pisó a pelota, se la lleva de punta izquierda, jugó para adentro para Delgado, Delgado para Béker, así Béker le pega al arco, ver que hace Béker se adelantó demasiado, la mete hacia adentro para Lizari, está habilitado, saca Blanco, la controla Cauterucho, pero qué lindo que está el partido ahora, se lucha hacia la derecha, ¿para quién? Para Blanco, Blanco, ¿para quién? Para Esparza, se viene San Lorenzo para liquidar, domina el chiquitín Esparza, circunstancialmente de Windericho, la domina el zurdo, va a callar para adentro, mete el centro, es muy bueno para Cauterucho, se pasa Blanco, la saca de cabeza en Paloma y Salvador, Salvador despeje de Rivero, mete Ortigosa, traba Ortigosa, agarra Ortigosa, gol de San Lorenzo, gol de Blanco, apunta y dispara, y gol de Cauterucho, ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! Creo que fue en contra, el centro fue de Blanco, creo que se desvió en Cardona, por eso dejó perplejo al arquero, por eso no lo gritó Blanco, una carambola que trabó, no dio por perdida la pelota Ortigosa que hace un rato largo no aparecía, trabó como en el potrero cuando jugaba por guita en el barrio, le metió el borde interno, le levantó la rodilla limpio, lícito a Rivero que no la pudo sacar, que fue flojito, que nunca lo vio al monstruo de Ortigosa y en el borde del área, Ortigosa se la cedió a Blanco, Blanco quiso meterla a Cauterucho que hubo un desvío, creo que fue en Cardona, por eso la pelota se metió en el palo derecho del arquero Rossi que nada pudo hacer, San Lorenzo comienza a liquidar el partido, estamos en 34, el gol fue a los 33 del segundo tiempo, San Lorenzo más, defensa y justicia, Cegro, yo se lo doy a Blanco, el autor del gol. Señores, el azar en el fútbol existe, el que lo quiera negar ve otra cosa, la suerte es parte del juego, hubo 20 carambolas en el área de San Lorenzo en la jugada anterior, después de Lizar y después de una pelota que pica, Capron fue donde sale Torrico y no quiso entrar nunca en el arco de San Lorenzo, y hubo 200.000 carambolas, una que salvó Corujo, otra que se vio en Anceleri, otra que pegó en Torrico, y en un ataque aislado, casi el primer ataque a fondo de San Lorenzo, en la única participación positiva de Ortigosa en el partido que ahora nos va a contar Dani, deja la cancha, Blanco tiene un buscapié al centro, se desvía y gol, y es el segundo. Ligó mucho San Lorenzo hoy, está ganando 2 a 0, y me parece que esta historia para defensa ya va a ser casi posible de dar vueltas, que fue Ortig y Dani. De Portigosa, camiseta número 20 afuera, último cambio, ingresó en su lugar el número 8, Sino Costa.